¿Qué queda de todo esto, el balance? Bueno, creo que fue algo muy positivo, no comenzamos el torneo como queríamos, pero poco a poco fuimos mejorando y creo que hoy cerramos de la mejor manera. Un torneo que cambia vidas, hablábamos ahorita con Kevin dice mañana regreso a Santa Fe con una chapa de mundialista, con partidos encima. ¿Usted cómo lo ve que va para Europa? Sí, creo que fue algo increíble, no solamente para mí, sino también para cada uno de mis compañeros. Conseguir una clasificación a un mundial creo que es demasiado importante para nosotros y para el país. Y creo que hoy cerramos de la mejor manera y esperemos hacer un excelente mundial. ¿Qué se viene en estas semanas? ¿Han hablado algo con Cárdenas o todavía no hay proyección de lo que se viene? Bueno, no, pues ya seguir preparándonos en el club y ya colocar la mente en el mundial. ¿Y entonces le das ansiedad de viajar ahorita a Europa hoy? No, la verdad estoy muy tranquilo, mañana viado si Dios quiere, pero voy a seguir preparándome para llegar de la mejor manera al mundial. ¿Qué horas ya queda de este campeonato? Bueno, como le dije anteriormente, creo que fue algo muy positivo. No comenzamos el torneo como queríamos, pero poco a poco y cada partido fuimos mejorando y hoy lo cerramos de la mejor manera. Gustavo, ¿pensó en un momento que esto le iba a pasar tan rápido a usted realmente jugando con el Bogotá? ¿Y ahora en dónde está? Bueno, creo que lo que me pasó fue, gracias al trabajo, gracias a la disciplina y al esfuerzo que cada día le pongo acá a entrenamiento y creo que me preparé de la mejor manera y este sudamericano me cambió la vida. ¿Qué fue lo que esperaba terminar ese, empezar el torneo en Bogotá y terminarlo en un club? ¿Se le pasó por la cabeza en algún momento antes de arrancar? Sí, claro, incluso lo hablé con mis papás, les dije que iba a dar lo mejor de mí para cambiar la vida a ellos y a mí.